Bueno, vamos a hacer el ejercicio de balances, lo que dice antes. Entonces, lo primero que tienes que hacer, después de copiar los datos, es el de la estructura del balance. Entonces, hay que recordar que esta parte ya era activo y esta parte ya es fácil. El activo es lo que la empresa tiene, derechos y bienes, y el pasivo serían los recursos con los que la empresa financia todo lo que tiene el pasivo. Entonces, en el activo hay una parte que es el activo no corriente, que es un trabajo formado por el inmovilizado material, el inmovilizado financiero y el inmovilizado invasorio. Esto a nivel de cuarto. Luego tenemos el activo corriente, que sería lo que va a estar en la empresa durante menos de un año. Y hay, por un lado, existencias, hay realizables, que son los derechos de cobro, y hay disponibles, que es dinero, de la caja. ¿Vale? Y luego aquí tenemos el elemento, hay el exigible a largo plazo, que sería también llamado pasivo, pasivo, no corriente. Entonces, ahora va a ir dándome los datos. ¿Cuánto había dicho yo que era inmovilizado material? 6.000. 6.000. 6.000. 6.000. ¿Cuánto dice que era inmovilizado financiero? 2.000. ¿Cuánto dice que era inmovilizado material? 2.000. ¿Cuánto dice que era inmovilizado material? 2.000. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es sumar 6 y 4, 10, luego tengo que el activo no corriente son 10.000 euros. Marco aquí, y eso es para sumarlo con activo corriente. ¿Cuánto tengo de sistemas? ¿Cuánto dice que es sistema? 2.000. ¿Cuánto? Nada. 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 No existen. ¿Cuánto dice realizado? 3.000. 3.000. 1.000. ¿Cuánto dice disponible? 1.000. 1.000. ¿Cuánto dice es un file a la loca? 5.000. 5.000. 3.000. ¿Y de aquí? 3.000. Bueno, pues entonces Esto, si no di nada Es cero Vale Entonces, ¿qué tengo que hacer? 5, 3, 1, 4 Sería 4.000 Y digo que 10 más 4 Son 14 Luego el total del activo Son 14.000 Igual al total Del pasivo Los 14.000 ¿Pero qué pasa aquí? Que tengo que En la parte del pasivo Tengo 4 más 5 9 Perdón, 3, 5, 8 Y hasta 14 ¿Qué sería? El 4 El 6 El 6 ¿Vale? Luego esto sería la forma En que se soluciona Un balance ¿Vale? Una de las cosas que os dije Hoy, en la clase anterior Hoy, se ven que el 8 de enero En que Lo que pasa Vamos a tirar un punto de vista para que se vea Lo que se llamaría El fondo de maniobra El fondo de maniobra Pues será La forma más rápida El activo corriente Menos el pasivo corriente ¿Vale? ¿Cuánto es el activo corriente? Son 4.000 ¿Cuánto iría el pasivo corriente? 3.000 Atender, por favor Bueno, pues esto me da El fondo de maniobra Me da El fondo de maniobra Siempre tiene que ser positivo ¿Vale? Si la empresa Me da un fondo de maniobra Negativo Está en una situación Pelignosa O en un momento puntual En el que la empresa Tenga un fondo de maniobra Negativo Pero Siempre El fondo de maniobra De una empresa Tiene que ser positivo ¿Vale? Bueno, pues Con los objetivos Que os podemos O que os puedo poner De este De balance Son así Más luego Los ratios Estos Son cocientes Muy fáciles Que tenéis que Lo que tenéis Que la parte práctica De un primer examen Que haremos Pues la semana que viene No No la semana que viene ¿No? No, hombre Digo Para que despertéis Para que despertéis ¿Cuál estáis miedos? Vale Entonces El balance Y el estípico ¿Alguna duda? Bueno, pues Ya Chao